...o el tipo de manteles, porque para ser de vez por mal es que yo me inscribo, me meto y ya... Ustedes no saben perfectamente cómo nos exigen hasta el peso de los cubiertos, el tipo de manteles, cómo son los baños, la carta de vino... Y que decidió hacerlo porque teníamos que llevar al nivel, que cuando alguien ya le fuera, probara lo mejor de lo mejor, porque sí, somos, como dice Juanito, la cocina de México. Fuimos capitán y medioambientales en la cultura gastronómica. Tito lo que fue por un año, pero la historia es para toda la vida. Toda la vida va a ser el mejor lugar para comer en México. Y por eso tenemos los mejores chiles. Y este programa de México Planas, ahora lo que más me entusiasma es que ellos están ideando. La idea de la rueda de prensa, de generar esta campaña, es de ellos. Y eso va a permitir que por muchos años tengamos una gran calidad. Quiero de veras decir... Cada quien seleccione cuál es el restaurante que más le gustó en esta temporada. Hay que recordar que estamos trabajando de la mano con productores, donde vamos a encontrar los mejores ingredientes, los mejores platillos para esta temporada. Y bueno, más adelante les comentaremos cuál es el maridaje perfecto para esta temporada. Muchísimas gracias y esperamos que sea una muy buena temporada y que haya un éxito económico para todos los carácteres participantes en esas poblaciones. Gracias.